Espero que en el video anterior hayas definido exactamente lo que quieres ganar y todo eso. ¿Por qué es tan importante eso? Porque cuando tú te veas seguro hacia dónde vas, qué es lo que quieres lograr, y tú sabes que vas a mover 200 mil dólares en volumen, tú sabes que tienes que ayudar a ciertas personas a llegar ahí. Entonces cuando tú das la presentación y les muestras, mira, esta es mi meta, esto es lo que voy a hacer en un año, voy a poner a varios miles de personas en el grupo, y estoy buscando unas 5 personas que quieran ganar dinero conmigo. Entonces la gente te va a seguir cuando tú sepas exactamente lo que quiere. Cuando tú te veas seguro de que lo vas a hacer con ellos o sin ellos, entonces van a haber personas que van a querer ser parte de tu grupo si tú lo haces así. La otra cosa que vas a hacer, vas a definir exactamente cuánto tiempo le vas a dedicar a este negocio. ¿Qué estás dispuesto a dar a cambio por eso? A lo mejor es dejar de ver la televisión, no sé qué es lo que tienes que hacer, pero no hay éxito o sacrificio. Entonces tienes que definir, la primera parte era definir lo que quieres lograr, la segunda parte es, ¿qué estás dispuesto a hacer para lograr eso? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a dedicarlo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vamos a decir que tú estás trabajando part-time, empiezas a desarrollar part-time este negocio, trabajas a lo mejor 40 horas, y a lo mejor esto lo estás desarrollando part-time, pero tu enfoque número uno es dejar de trabajar, no tener un empleo, eso es tu enfoque. Tu enfoque es reemplazar el dinero que estás ganando en tu trabajo, reemplazarlo con esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Si estás trabajando 40 horas, entonces por lo menos enfocarte en que le vas a dedicar la mitad del tiempo que le estás dedicando para que alguien más se haga rico, dedicarlo para que tú te hagas rico. O sea, si le dedicas 40 horas para tu jefe, ¿por qué no dedicarle 20 horas para que tú te hagas rico? Tú le estás dedicando ahora en día 40 horas para que tu jefe se dé las vacaciones, para que tu jefe mande a sus hijos a las mejores universidades, para que tu jefe maneje el Mercedes-Benz, para que tu jefe vive en casas grandes. Ahora, si le estás dedicando 40 horas para que él se haga rico, ¿por qué tú no le dedicas 20 horas, la mitad del tiempo, para que tú te hagas rico? ¿Por qué no? A mí, si lo estás dedicando ya para que él se haga rico, ¿por qué tú no vas a dedicar la mitad del tiempo para que tú te hagas rico? Entonces, esto es lo que tú vas a hacer. Si tú ya me dijiste que le vas a dedicar 20 horas para que tú te hagas rico, haz ese compromiso por el próximo año, por los próximos 12 meses, a dedicarle 20 horas. Y esto es lo que vas a hacer en estas 20 horas, ¿ok? Lo primero que vas a desarrollar, vas a desarrollar una lista de contactos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a poner por escrito a qué horas le vas a dedicar a este trabajo, a Organo World. Entonces, lo que tú vas a hacer es esto. Vamos a decir que tú estás trabajando de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde en tu trabajo. Llegas a las 5, a lo que te cambias y todo eso, son las 6 de la tarde. Entonces, vamos a decir que tú le vas a dedicar 20 horas por semana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vas a dedicarle 2 horas el día domingo, o cualquier día, vas a dedicar 2 horas a hacer citas. El negocio aquí, el trabajo que vas a hacer es hacer 2 cosas. Hacer citas y dar presentaciones. Esas son las 2 cosas que vas a hacer. Hacer citas y dar presentaciones. ¿Y para eso qué vas a necesitar? Lo primero que vas a necesitar, va a necesitar una lista de contactos de toda la gente que tú conoces. Hazle cuenta que tienes que tomarlo como si te fueran a pagar 1,000 dólares por cada nombre con número de teléfono que tú pongas. Así tienes que tomarlo. Entonces, pones a toda la gente en una lista de contactos. Lo siguiente que vas a hacer es, lo siguiente que vas a hacer tú es sacar esas 2 horas para hacer citas. Entonces, vamos a decir que agarras esas 2 horas, la llamada no tiene que durar más de 2 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le voy a llamar, por ejemplo, a Hugo, entonces yo lo que le digo es bien sencillo. Le digo yo, Hola Hugo, ¿cómo estás? Te saluda José Ardón. ¿Tienes un minuto? Sí, por supuesto José, seguro. Oye, mira, la razón que te estoy llamando es porque tengo unos amigos muy exitosos. Ellos están desarrollando un proyecto aquí en la área. Me pidieron que si yo conocía unas 2 o 3 personas claves que quieran ganar más dinero. Y yo me acordé de ti. Lo que tengo en mente es que el día de mañana a las 7 de la noche los vamos a reunir en galería. ¿Sería posible que te pueda reunir con nosotros, Hugo? Sí, sí me gustaría, pero ¿me podrías decir de qué se trata? Para tener una idea. Precisamente para eso te estoy llamando. El día de mañana los vamos a reunir con ellos y ellos allí los van a explicar. Como te digo, son personas muy exitosas. Ellos están buscando unas 2 o 3 personas claves. Yo no te puedo prometer nada. Pero sí me encantaría reunirlo y que veas el proyecto. ¿Sería posible que tú puedas estar ahí? Sí, pues vamos a reunirnos. Perfecto. ¿Cuántas llamadas tú puedes hacer en esas 2 horas? En esas 2 horas puedes hacer a lo mejor 30 o 40 llamadas. ¿Cuántas personas puedes tener en la reunión? Puedes tener muchas personas y así tú lo haces. Ahora, la otra cosa que haces es que vamos a decir a lo mejor Hugo, mañana lo puede. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Lo que empiezo a hacer es que empiezo a sacar citas a lo mejor para el lunes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes, para el sábado. Entonces, ¿qué empiezo a sacar? Empiezo a sacar citas para todos los días. ¿Por qué? 2 horas a hacer llamadas para sacar las citas, ¿verdad? 2 horas, ¿verdad? Ahora, el día de lunes hubo la reunión. Ahí yo estoy en la reunión y invité a bastante gente. A lo mejor invité a 20 personas. A lo mejor me llegan 5. Ahí me tomo otras 3 horas. Ya llevo 5 horas, ¿verdad? Ahora, el martes saco otra presentación. Ya llevo 8 horas. Ahora, ¿qué pasa? Que el lunes fue Hugo a la presentación. Le digo qué fue lo que más te gustó. Empiezo a hablar con él. Me dice que le gustó más el dinero. La pregunta que le hago, ¿cómo te gustaría hacer el negocio? ¿Te gustaría hacerlo rápido o te gustaría hacerlo lento? Si él me dice, a lo mejor lo quiero hacer rápido. Entonces, ¿qué le digo? Ok, perfecto. Mira, mi agenda es muy ocupada como la tuya. Y me da mucho gusto conocerte y ser una persona que quiere hacer el negocio rápido. Yo voy a trabajar contigo. ¿Qué día te parece mejor para que hagamos la primera reunión? ¿Te parece mejor el miércoles o el jueves? Entonces, Hugo me dice, el jueves. Ok, perfecto. Lo que te voy a encargar, Huguito, es que me hagas una lista de 50 personas. Te sientas unas 2 horas a invitarlos a tu casa. Y el jueves vamos a reunirlo en tu casa. Vamos a reunir a la gente en tu casa. Algo clave cuando escribes a una persona, lo primero que debes de hacer. La clave es que tú lo invitaste a la reunión. Si se escribe esa persona, lo más importante es que tú saques otra reunión el mismo día. No se puede ir a esa persona sin ver que le haya sacado otra reunión. Entonces, es clave, es crucial. Si tú quieres ser exitoso en este negocio, el mismo día que se escribió esta persona, saca una reunión para cuando te va a reunir la gente en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Haces una reunión el lunes en la oficina. El martes tienes otra presentación. Vamos a ir a las 7. El miércoles tienes otra presentación. El jueves tienes otra presentación. El viernes tienes otra presentación. Ok, 2 horas el domingo a hacer llamadas, ¿verdad? A hacer citas. 3 horas el lunes son 5 horas, ¿verdad? 3 horas el martes en la presentación, en lo que vas y la haces y todo eso, son 8 horas, ¿verdad? 3 horas el miércoles son 11 horas. 3 horas el jueves son 14 horas. 3 horas el viernes son 17 horas. Y 3 horas el sábado son 20 horas. ¿Y qué estás haciendo? Dedicándole 20 horas no quiere decir que te vas a tardar 3 horas en la presentación, sino que en lo que vas y todo eso es lo que le estás dedicando. Le estás dedicando 20 horas. Ahora, si tú no le estás dedicando 20 horas a este negocio, estás jugando con este negocio. Tienes que hacer por lo menos 4 o 5 presentaciones a la semana. Si lo estás haciendo part-time, tienes que hacer eso si quieres ser exitoso. Porque si no, te va a costar mucho. Tienes que dedicarle por lo menos la mitad del tiempo que le dedicas para que alguien más se haga rico. Dedicársela para ti. Y tienes que ser consistente. No va a ser una semana y otra no. Tienes que enfocarte. 18 meses lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque si no te pasa, no sé si alguna vez te has subido en los moles, en las escaleras eléctricas a ese sentido contrario. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que tú vas en las escaleras eléctricas, te subes en el sentido contrario, y resulta que te paras arriba de la mitad para subirla. Te paras. ¿Y qué pasa si te paras? Pum, te vienes para abajo porque el momentum se acaba por el cambio. Y tú sigues corriendo, subes arriba. Entonces, lo que tú tienes que hacer aquí, hacer el compromiso que vas a correr por los próximos 18 meses, sabes hacia dónde vas, sabes lo que quieres, sabes que le vas a dedicar 20 horas por semana. Eso es clave. Pero tienes que tener un plan de acción definido de lo que vas a hacer en los próximos 12 meses, en los próximos 18 meses. Porque cuando tú te sientes con las personas y les estás dando la presentación, les dices, mira, yo acabo de arrancar, estoy trabajando con esta persona, pero a mi mente es que en los próximos 12 meses o en los próximos 18 meses, yo voy a llegar aquí. Yo voy a poner tantos miles de personas en el grupo. Y pues estoy buscando algunas personas que sean parte y que quieran ganar dinero. Eso es lo que estoy buscando. Y cuando te vean con esa seguridad, las personas van a querer firmarse. Si tú no sabes lo que quieres, no sabes quién eres, no sabes lo que quieres, no sabes lo que estás haciendo, la gente no se va a querer firmar. Porque cada día me preguntan a mí, José, ¿por qué la gente no se firma conmigo? Le digo yo, ¿qué seguridad tienes? ¿Sabes hacia dónde vas? ¿Sabes lo que vas a lograr? ¿Por qué te digo esto? Me acuerdo cuando yo conocí a Mr. Horto y me acuerdo que a Mr. Horto le digo yo, ¿cuál es el objetivo de dónde quieren llegar? Me dice José, el objetivo que tenemos es de poder capturar el 1% de los tomadores de café en los próximos 4 años. Digo yo, ¿cuánto es eso? Me dice, serían 2 millones y medio de personas que estarían tomando nuestro café. Si 2 millones y medio de personas compraran 50 dólares en café saludable, eso quiere decir que serían 125 millones en ventas por mes. Ahora la compañía paga el 50%, eso quiere decir que en los próximos 4 años se van a estar repartiendo 62.5 millones en ganancia. ¿Y sabes qué él me dijo? José, ¿lo vamos a hacer contigo o sin ti? ¿Sabes qué? Como yo lo vi que estaba determinado que él lo iba a hacer y como él sabía hacia dónde iba, entonces yo quiero ser parte de esto. Entonces, tú también, él sabe lo que quiere, tú tienes que saber exactamente lo que tú quieres lograr. Porque si no sabes lo que quieres, no vas a poder firmar gente. Tienes que saber tú lo que quieres para que tengas esa pasión, esa energía, porque tú sabes hacia dónde vas. Estás enamorado de tus sueños, estás comprometido, estás pensando todo el tiempo en eso y tienes definidas esas 20 horas que le estás dedicando por semana a este negocio. Eso es clave. Y ahorita nos vemos en la otra parte. Y ahorita nos vemos en la otra parte.